Bueno, hoy es un día de reuniones para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, porque citó, después de la derrota dura sufrida en las elecciones de término medio, a los representantes de ambos partidos en el Congreso. Recordemos que las dos cámaras tienen mayoría de oposición, es decir, del partido republicano. ¿Qué es lo que le preocupa a Obama? Bueno, todo. Todo le preocupa, sobre todo le preocupan los dos años de gestión. Porque imagínese, tenía el Capitolio a su favor, en buena parte... La mitad, claro, el Senado. Claro, pero tenía la posibilidad de discutir al menos algunas leyes durante los primeros años de su gestión y durante el primer periodo de gestión. Ahora tiene tanto la Cámara de Representantes como el Senado en contra. Él dijo, voy a apelar el veto. ¿Qué quiere decir? Que si las dos cámaras, imagínese si pasara incluso acá en Argentina, de ahí la importancia de que también se avance en las votaciones legislativas para que las leyes que salen del Congreso se puedan aprobar. Él dice, ahora ese Congreso va a aprobar leyes con las cuales yo no estoy de acuerdo, por lo tanto las voy a tener que vetar. Y las que yo sí quiero imponer, por ejemplo, una reforma migratoria, una promesa de hace ya dos periodos casi consecutivos de Obama, lo puedo usar a través de decreto. Ah, bueno. Él difícilmente lo pueda llevar adelante y el hecho no es solamente lo que él quisiera poder imponer, sino lo que ya ha impuesto y que los republicanos están decididos a anulárselo. Por ejemplo, la reforma sanitaria que fue indudablemente una de las cartas de campaña. La impuso. No ha funcionado, como esperaba al menos él, y los republicanos dicen que la van a anular. Veremos qué sucede.